Se acabó nuestro tiempo Se acabaron las caricias Hoy me dices que tu amor no me conviene Si tu triunfa es partir yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasas renegando todo el tiempo Por justo ha de ser que tu te quedes Ponte marcha si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Los amores a la fuerza No conviene Se la pasas renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Pero no regreses nunca Si algún día extrañarás mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Pero no regreses a la fuerza no menos No regreses a la fuerza no No regreses a la fuerza no No regreses a la fuerza no